¡Hola sobrinos! Aquí les traemos un resumen más de su novela favorita, Pitucas y Lucas, para que no te pierdas ningún detalle. ¡Empezamos! Belén le pregunta a Margarita de qué manera podría perdonarla, pero le da una contundente respuesta. Si tú quieres que yo te perdone, dile a Franco que regrese conmigo. Margarita, perdón, pero yo no voy a hacer eso. Bueno, entonces no te perdono. Ya está. ¿Te vas? Bueno, si esa es la condición, no me perdones. Belén, Franco va a regresar conmigo. Sí, puede ser, pero no me pides a mí que se lo diga. ¿Se puede saber por qué? Porque las personas tienen que estar juntas porque quieren y no porque los obligan, Margarita. ¿Y tú de verdad piensas que Franco me dejó de querer? Felipe quiere arreglar las cosas con Micaela, aunque no quiere saber nada de él. Sé que nos conocemos hace poco tiempo, pero te has convertido en una persona muy importante para mí. Me pareces una chica increíble. No quiero escuchar tus frases clichés. Dice en serio cuando te digo que me pareces una chica increíble. Yo me hubiera podido enamorar de ti. Felipe, no sigas. Por favor. Queremos que tú seas más real. Ya necesitamos un beso, ¿sí? Un jugoso beso. Conchita planea otra manera de darle celos a Manuel y se le ocurre enviarle una foto comprometedora con Goyo. Uy. ¿Ya está? Ahora vamos a ver si cree o no. Gracias, Henry. No borres. Franco también le va a pedir disculpas a Margarita. Margarita, yo sé que pedirte perdón no va a arreglar las cosas, pero necesitas saber que no lo hice para hacerte daño. Tú me importas muchísimo. Tú también eres importante para mí, Franco. Y por eso tengo que serte honesta y decirte cómo te veo. Deja de arrastrarte por esa chica, Franco. Quírete un poquito. Ella misma me dijo que no le gustas y hasta que le das pena. Deja de humillarte. Techi le da la noticia a Manuel de que no se irá del barrio cuando de pronto Alonso descubre algo en el celular de su papá. Franco le confiesa a Belén que de verdad quiere estar con él y en eso... Salvador y Gracia se van a un hotel para pasar la noche juntos. Gracia está muy nerviosa y le confiesa algo muy íntimo a Salvador. ¿Qué pasará en los siguientes capítulos de Pitucas sin Lucas? No te pierdas ningún episodio de la novela que ya se convirtió en la favorita de los peruanos, solo por Latina.